Ya estamos de regreso en la revista de la UNA y es un gusto tener de cuenta, de nueva cuenta aquí, Andrés Treviño. Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien, Javier, muchas gracias. Activista político, finalmente no ha cesado tus actividades, tratando un poco de incidir en la vida pública de León y de Guanajuato, Andrés. Han pasado varias cosas a partir del proceso electoral, lo hemos observado, pero hay temas, Andrés, y no vas a dejar mentir. Más allá de la coyuntura política, más allá de lo que el público te va dictando en los partidos políticos, en las contiendas electorales, hay temas que son transversales. Hay temas que siguen estando presentes y en Guanajuato más, donde parece que vamos caminando paso a pasito, con mucha resistencia. Digo, hay cierto tortuguismo, pero aparte también hay gente que detiene estos cambios. Sí, hay mucha resistencia. Creo que uno de esos es el visualizar en su justa medida y en su justa dimensión, Andrés, el tema precisamente de la violencia de género. La violencia de género, la equidad también, y que en este caso se haya ocurrido en la Universidad de Guanajuato, creo que debe de llamar a la reflexión, porque es la máxima casa de estudios. Debe ser, evidentemente, la vanguardia en estas políticas. Hubo un papel importante de académicas, trabajando esa parte, recordarás la polémica sobre la alerta de género. Hubo actividad importante y después de un año nos dimos cuenta de que no tenían un protocolo, con el famoso caso de Julio César Cal, el académico. No tenían un protocolo, no tenían una instancia concreta para poder proteger a víctimas que estuvieran en estas circunstancias. Entonces, instauran un género y dos años después, resulta que ayer un grupo de alumnas denuncian 17 casos de acoso sexual en el campus León. Habla, me parece, de una vulnerabilidad institucional, Andrés, que hemos venido observando y que hemos venido denunciando, que yo creo que ya no tiene cabida, ¿no? Sí, sí, yo creo, digo, me gusta la forma en la que se han organizado las chavas de la universidad. Creo que su lucha es muy legítima y yo considero que a raíz de lo que están haciendo ellas y otras en el Estado, las siguientes grandes batallas y los siguientes grandes activismos en el Estado van a ser por parte de las mujeres. Tenemos un Estado que tiene una situación grave y compleja de violencia de género, donde el feminicidio está a la alza, donde la respuesta institucional, digo, en este caso es la universidad, pero sucede lo mismo en dependencias gubernamentales. Tuvimos ya casos en algunas secretarías de Estado donde no existen los protocolos, la sociedad no está lista para responder, el feminismo se entiende como el mal llamado feminaz y demás. Es decir, tanto institucionalmente como socialmente en Guanajuato hay mucho camino que recorrer para llegar a la equidad y para acabar con la violencia. Y yo creo que la lucha que está llevando la colectiva de alumnas en la Universidad de Guanajuato es muy legítima y muy importante. Y habrá que estar muy pendiente cómo responde la universidad y cómo ellas siguen con esta lucha, que no sea una cuestión fugaz. Yo creo que por la coyuntura del Estado hay condiciones para que este proceso que acaban de iniciar la colectiva detone en otros procesos, en otros espacios. Eso yo lo veo con muy buenos ojos. Y digo, creo que el hecho de que ellas hayan tenido que organizarse de esta forma es solo respuesta a una omisión por parte de la universidad. Creo que ahorita no podemos dar sentencia como si fuéramos jueces de ninguna cuestión, pero si la universidad hubiera atendido los procesos, los protocolos, hubieran sido escuchadas en su momento, no hubieran sido re-victimizadas, no se hubieran negado lo que ellas estaban planteando, pues no hubieran tenido que llegar al punto de activismo público que están haciendo ahorita. De acuerdo. Yo considero que es bueno que estén alzando la voz de esta manera. Me gustaría ver cómo se siguen dando procesos como este en otros espacios, en otras universidades, porque también hay que decirlo, no es solo la Universidad de Guanajuato. Es una cuestión, el acoso en oficinas, en universidades, hasta el acoso callejero es una problemática muy seria y que poco se ha hecho para combatirlo. Digo, yo creo que un buen inicio es que la máxima que hace de estudios sea punta de lanza, ¿no? Lo fue, lo participó y el hecho de que todavía se sigan señalando estas omisiones, serias deficiencias en la estructura, pues ya no digamos, incluso con la ventanilla propia de un género, sino la propia lenidad con la que se tratan estos casos desde el propio profesor que recibe en un primer momento la denuncia. Digo, finalmente creo que más allá de estructuras formales o de una ventanilla específica, estamos hablando de maestros, académicos, directores de división, directores de campus, que en realidad tienen un papel dentro de todo este proceso, ¿no? Muchas veces ellos se dan cuenta de lo que ocurre dentro de las aulas y desde ahí parece que no se está visualizando en su justa dimensión. Creo que es un tema importante, Andrés, no quería dejar de preguntártelo porque me parece que es un tema que llegó en la agenda nuevamente. Como Boomerang nos volvió a abordar, hace tres años estábamos con este tema, en 2015 con el asunto de alerta de género, el asunto que se cernía directamente con el gobierno del estado y los municipios, y hoy nos vuelve a saltar en la máxima casa de estudios. Pero Andrés, también quisiera platicar contigo, hace poco recibiste una respuesta del Congreso de Guanajuato, una respuesta que se tardó bastante en llegar. Platícanos un poco de eso, yo decía casi un año, pero creo que no es tanto, pero creo que poco faltó. Pues sí, son diez meses. ¿Diez meses? Sí, casi el año. Bueno, el año pasado, alrededor de estas fechas, nos empezamos a organizar, cuando se legisló acerca del Parlamento Abierto y se instauró la figura de cabilderos en el Congreso de Guanajuato, un grupo de personas que ya habíamos estado dialogando agendas, líderes de cámaras, empresarios, sociedad civil, organizaciones. En ese momento planteamos la posibilidad de incidir a través de la figura de cabildero. Guanajuato es el único congreso local que ya tiene regulada esta figura y planteábamos, el cabildeo ya existe a nivel federal, aunque principalmente se utiliza como grandes empresas que cabildean ciertos intereses en torno a su industria con los legisladores. Principalmente se utiliza en un tema económico, lo cual es legítimo y es positivo también para el país. Sin embargo, en ese momento planteamos la posibilidad de, como quien diga, crear el modelo guanajuatense de cabildeo en el que esta figura fuera utilizada para que causas sociales verdaderamente se hicieran ley o llegaran a los oídos de nuestros representantes. En ese momento, en septiembre del año pasado, presentamos la iniciativa de sin voto no hay dinero. Tuvimos un par de reuniones con legisladores, la verdad es que fue muy insípido, querían la foto, pero pues nunca hubo un trabajo más profundo en el tema de la iniciativa de la reducción del financiamiento de los partidos políticos. Y posterior a eso también presentamos un escrito que firmaban casi 200 personas y organizaciones, donde presentábamos una serie de observaciones que nosotros consideramos importantes discutir en función de la elección del nuevo fiscal general. A grandes rasgos, estas observaciones iban en torno a reducir el periodo de duración del fiscal. Ahora en la reforma, el nuevo fiscal durará nueve años, cuando en estándares internacionales, el promedio de duración recomendado son cuatro años. Hablábamos de la posibilidad de crear una fiscalía especializada en materia de derechos humanos, eliminar el pase automático, generar candados, también con base en experiencias internacionales, generar candados para que el procurador actual no pueda competir en la convocatoria, para que ésta se lleve de manera independiente, libre y autónoma. Entre otras cosas, concretamente de ese documento, salvo la CUSE recibida, no hemos recibido ninguna otra comunicación. De sin voto no hay dinero, recibimos 10 meses después un documento en donde decía que los diputados acordaban darse por enterados. Hasta ahí. Acordaron darse por enterados 10 meses después. Lo que te respondieron fue nada más que ellos acordaron darse por enterados. Acordaron que están enterados. Ajá, que ya saben que... O sea, votaron para decir, ¿estamos enterados? Sí, estamos enterados. Mándenle correspondencia a los cabilderos. Que ya... Entonces, a raíz de esa respuesta, la realidad es que, pues como todo, ¿no? Sí hubo un espacio donde nos desincentivamos un poco al no recibir respuesta, al que fuera sumamente complicado, a que no pudiera haber como un diálogo tan fluido con los diputados en ese momento. Después vinieron las campañas, pidieron licencia a la mitad, se fueron del Congreso, dejaron a sus suplentes, hicieron ahí todo un desbarate en el Congreso. Entonces, no hubo condiciones para que siguiéramos con un diálogo fluido con nuestros representantes. Ahora, ya ha pasado el proceso electoral, han habido un par de representantes que concretamente se interesan en lo que estamos planteando. Justamente ayer me reuní con Livia Deniz, de la bancada panista. También me he reunido con Márquez Albo, de la bancada de Morena. Ellos en el interés de conocer un poco el documento que les habíamos presentado a los legisladores con anterioridad. Habrá que ver cómo siguen avanzando los trabajos con ellos y otros y otras, pero parece ser que ahora hay un interés en que esta figura verdaderamente funcione. Entonces, en ese sentido, un grupo de ciudadanos ya estamos discutiendo y dialogando de la manera en la que podemos armar como un equipo de cabilderos que pueda dar un seguimiento a una serie de temas y una serie de agendas. Traemos de entrada el tema del fiscal, una fiscalía que sirva, que creemos que va a ser, si no dan madruguete en esta legislatura, creemos que va a ser la prueba de fuego de la siguiente legislatura. Y de ahí se desprenden muchos otros temas. Queremos seguir dando la batalla en la reducción del financiamiento de partidos políticos. Bueno, yo personalmente fui aspirante independiente y conozco algunas, o tengo en mente algunas de las reformas que se tienen que hacer para que esa figura verdaderamente funcione. Nos interesa bastante el tema de regular la publicidad oficial, entre otros. Entonces, vamos a seguir ahí tejiendo el modelo guanajuatense de cabildeo y esperamos que en esta siguiente legislatura se pueda tener un trabajo más sólido con los representantes. Yo me estacionaría y te preguntaría precisamente para profundizar en dos puntos importantes que mencionas también como parte de su agenda. La Fiscalía General. Es importante lo que está ocurriendo. Hay una indefinición todavía de parte de Diego Sino Rodríguez, gobernador electo, para saber si va a ratificar o no a Carlos Amarripa. Porque independientemente de cuándo entre la Fiscalía, si llega a la siguiente legislatura, él tiene que nombrar un procurador. Si tú quieres interino, si tú quieres manejar ahí una figura momentánea en lo que madura la ley y en lo que ya se emite. Pero esos son meses vitales, porque finalmente ahí es donde se reglamentaría la forma en la que se elegiría. Y muchos han mencionado que la necesidad es alinearla a la reglamentación federal. Digo, es el piso. Y me parece que eso sí se debe tomar, porque me pareciera que algunos diputados, no sé si coincidas conmigo, mencionan eso como si fuera la regla, como si fuera la norma. Tiene que estar igual que la federal. Y los que entendemos un poco esto tiene que ver con que es un piso. Esto es un piso y de ahí puedes mejorar y perfeccionar la ley. No tienes que seguirla a rajatabla. Creo que es parte de la discusión. Lo que finalmente llama la atención es esta indefinición de Diego Sino. De eso creo que podemos platicar un poco. Porque mucho de eso definirá. Si él ratifica a Carlos Samarripa y si no se hace ningún candado, Carlos Samarripa podría concursar nuevamente para buscar la fiscalía por nueve años y entonces estaríamos ante alguien con 18 años dentro de la institución que procura justicia en este estado. ¿Cómo ves ese panorama, ese tema en específico con estos asegúnes políticos? Sí, concretamente muchos legisladores la respuesta que nos dan cuando planteamos este tema es eso. Es que así venía la reforma desde lo federal. No, pues nosotros la pasamos tal cual. No, pues habrá que esperar qué está pasando en la federación. Y ahí hay yo creo que dos cosas que resaltar. De entrada, no considero que el Congreso de Guanajuato esté dándole el peso suficiente al federalismo. Y sin embargo, creo que esa va a ser una discusión muy interesante en el sexenio de Andrés Manuel. Estamos viendo las discusiones que en otros estados están dando en función de los superdelegados, entre otro tipo de cosas. Que el Congreso de Guanajuato debería de no tenerle miedo a asumir su rol de una federación y poder disentir en algunas cosas con el ejemplo nacional. Y por otro lado digo, si la fiscalía o el proceso de la fiscalía a nivel nacional fuera ejemplar, pues yo estaría totalmente de acuerdo en que siguieramos el ejemplo. Pero lo que está pasando con la fiscalía a nivel federal está lejos, muy lejos de ser un proceso ejemplar. No hay procurador, ha habido toda una serie de jaloneo político en función de la fiscalía. Cientos de organizaciones nacionales siguen exigiendo la reforma del artículo 102. El presidente electo, Andrés Manuel, no ha sido claro entre si se va a reformar o no. Ayer tuve una reunión con Santiago Nieto. Es decir, el panorama sobre la fiscalía federal es tan turbio que no veo por qué debería de ser nuestro modelo de referencia. Sí entiendo que hay una lógica de homologación y que se busca que la fiscalía estatal vaya en concordancia con la federal. Sin embargo, hay ciertos detalles que Guanajuato, como un estado libre y soberano, podría legislar en función de lo que los guanajuatenses estamos pensando. La fiscalía guanajuatense, independientemente de que la federal dure nueve años, podría durar cuatro años sin ningún problema. En Guanajuato, bueno, ya en lo federal se elimina el pase automático. En Guanajuato hay dos iniciativas para eliminar el pase automático, la que viene del Ejecutivo y la que viene, creo que, de la bancada del PRI. La diferencia entre ambas es que una, la del PRI, establece un candado al procurador actual para registrarse y la del PAN no. Entonces, supongamos que se elimina el pase automático, pero Carlos Amarripa decide inscribirse en la convocatoria que estaría en su legítimo derecho. Pues creo que desincentiva a que otros perfiles que podrían ser buenos para la procuraduría, la fiscalía, decida participar. Un poco lo que pasó con la fiscalía anticorrupción. Sacas una convocatoria a modo en la que tienes que tener 10 años de experiencia. Es muy sencillo diseñar una convocatoria para que solo algunos puedan concursar. Entonces, por eso no es un tema menor que sí también se ponga un candado a que el procurador actual decida no competir. Yo creo que es un error de comunicación y de estrategia de Diego Sinué no ser claro en ninguno de los temas. En una transición tan intensa en lo federal, en Guanajuato, pues no hay transición. El gobernador electo dice muy poco. El gobernador actual es quien sigue teniendo la mayoría de la exposición. No han sido claros, el golpe de timón a nadie nos queda claro qué significa. No han sido claros en si se ratifican Álvar Cabeza de Vaca y se marripa o no. Ahora el gobernador está de gira en otros países cuando yo consideraría que la coyuntura guanajuatense o a lo que los guanajuatenses nos interesa ahorita no es más inversión extranjera sino es más seguridad. ¿Cómo pretende él, ahorita que está en Singapur, decirles que somos un paraíso para sus empresas cuando encabezamos la lista de homicidios a nivel nacional? Sí. Entonces yo creo que tiene un poco perdida la brújula de sus prioridades y sin duda pues habría que estar al pendiente si esto es un símbolo de tratar de no darle foco al tema para madrugarnos en el Congreso o simplemente es una falta de experiencia. Pero políticamente se vale, esta transición de Procuraduría a Fiscalía se va a dar una vez en esta transición de este cambio institucional. Entonces, se vale, no sé si coincidas, se vale analizar las circunstancias, revisar que tienes un procurador que ya tiene bastante tiempo, que rebasa la recomendación internacional y tan solo por ese sentido, digo, sin caer en particularidades o en lo personal, simple y sencillamente ya no conviene tener un mismo procurador por tanto tiempo, pongo el candado. Porque esta coyuntura y este contexto político concreto que tenemos en Guanajuato así lo merece, ¿no? Sí, lo merece, concuerdo contigo, aparte es, como dices, es una sola única vez, es un momento histórico en el que tenemos la oportunidad de diseñar un modelo de Fiscalía que sirva, ¿no? No solamente cambiar el nombre, cambiar la fachada del edificio, pero que el interior siga igual con los mismos vicios, con las mismas prácticas, con el mismo personal, ¿no? Creo que sí es momento de hacer una estructura profunda y de fondo en el modelo de impartición de justicia y también creo que es la gran oportunidad del PAN Guanajuato de ser un poco congruentes, ¿no? El centro de la campaña de Ricardo Anaya fue una Fiscalía Autónoma Independiente, el propio Ricardo Anaya fue víctima de persecuciones por la PGR o así lo denunciaron en su campaña, es decir, ese fue el tono de su campaña, ese fue el centro... Hubo un tratamiento político a todas luces. Hubo un tratamiento político a todas luces, ese fue el centro de su campaña, ese fue el centro de su discurso, ese fue el centro de su propuesta y no hace sentido que en Guanajuato, el único estado donde sí ganó y donde el PAN Guanajuato mantiene una solidez, pues no... se alineen o no sean congruentes con este discurso. Tomen un contrasentido, ¿no? Entonces ahí, bueno, tienen la oportunidad de demostrar congruencia en ese sentido, creo que será interesante que más voces de la sociedad civil empiecen a sumar a este tema, hay algunas ya, ¿no? El documento que nosotros hemos presentado, algunas otras voces que están puniendo en el tema y será interesante ver cómo se sigue construyendo esta discusión. Así es, y cómo responden. Y cómo responden. Importante. También creo que la conformación del nuevo congreso es interesante, ¿no? Tenemos entre 6 y 7 diputados de Morena, falta que se resolvan las impugnaciones, 3 del PRI, bueno, hay una posición distinta, hay una reconfiguración del congreso y vamos a ver si empiezan a cambiar un poco las cosas allá en nuestra acrópolis guanajuatense. Nuestra acrópolis. Sí, ese edificio. Oye, Andrés, pues mira, también te comentaba, la semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con Pedro Kumamoto, ese es el otro tema importante, que tiene que ver precisamente con el tema de la publicidad oficial. Algunos le han llamado, Milano no es mordaza, esa es una de las causas que hubo a nivel nacional, él le ha llamado, mi dinero no es chayote. Creo que al final de cuentas, los dos tienen mucho sentido, ¿no? Uno tiene una consigna que encamina hacia el dinero utilizado para premiar a quienes siguen una línea oficial o los que utilizan el dinero como, digamos, el recorte principal, el bloqueo principal para aquellos que no se alinean. Sí. Es decir, la zanahoria o el garrote. La zanahoria o el garrote. Una práctica que en México se perpetuó como si fuera parte de la cultura política, ¿no? El PRI llegó, dejó reglas claves, dejó reglas que estaban grabadas en el sistema político mexicano y que se niegan históricamente a morir. Claro. Y Guanajuato no es la excepción. Guanajuato, al final de cuentas, pasó de una hegemonía para pasar a otra. Cambiaron los colores, pero al final de cuentas esto se perpetuó. ¿Tú cómo ves esa posibilidad? ¿Has platicado con los diputados del tema? ¿Les ves un poco de apertura en el tema? Yo presiento, porque finalmente las pláticas que he tenido con algunos políticos es de una cierta resistencia. Hablan que sí es necesario, pero como que va a ser difícil. Como sacándole un poco al tema. ¿Tú cómo los percibes? Mira, sí creo que en Guanajuato es un tema urgente el tema de la regulación del gasto en publicidad oficial. Concretamente, ustedes sacaron una investigación hace no mucho, muy amplia sobre cómo se estaba utilizando ese recurso. ¿Nuestra compañera Kenia Velázquez? Su compañera Kenia sacó una nota que inclusive se hizo de alcance nacional en donde es muy interesante ver cómo ese dinero no va necesariamente a comunicación. Y nos queda la duda entonces para qué se usa ese recurso. Es un costal sin fondo que se utiliza para estructuras clientelares, para operar elecciones. No sabemos a ciencia cierta en dónde termina ese dinero, por lo cual sí como sociedad civil consideramos que es urgente y necesario regular el gasto y transparentar el gasto en publicidad oficial. Si es lo que estamos suponiendo pues claro que va a ser muy complicado que la bancada del partido en el poder esté dispuesto a esta regulación. Sin embargo como mencionábamos creo que la configuración del nuevo congreso puede dar oportunidad a que eso suceda. Sí creo que los legisladores de Morena en Guanajuato que es la primera vez que hay una bancada tan importante de ese partido pues están en condiciones de construir un proyecto político interesante van a necesitar legitimar un partido o una izquierda que en Guanajuato nunca ha sido tan sólida y que creo que es una de las batallas que ellos pueden también encabezar. Entonces concretamente ahora he estado más enfocado en dialogar con los legisladores del tema de la fiscalía. Este tema pues sí se pone en la mesa pero no se ahonda tanto porque pues se saca la coyuntura por la tangente con la coyuntura del fiscal y vamos a ver cómo se va desarrollando ese tema. creo que es importante revisar la iniciativa que planteó Kumamoto en Jalisco hay otras tanto de organizaciones civiles nacionales como de otros estados que son interesantes que habrá que ver inclusive la posibilidad de presentar una iniciativa ciudadana que vaya en este sentido porque si nos limitamos a la voluntad política de ellos pues creo que no va a pasar. no bueno es esperar demasiado te esperaste 10 meses para una sola respuesta y tienes una lista ahí de por entrados de 6 causas Andrés yo creo que es una parte importante que hay que darle seguimiento bien dices es una reconfiguración en el Congreso muy novedosa para Guanajuato una bancada tan grande que se puede considerar de izquierda la primera vez que se tiene una bancada tan grande si la consideramos de izquierda y creo que al final de cuentas son las causas que pueden confluir yo creo que hay que estar pendientes yo creo que en mucho un modelo por lo menos para empujar esas causas si sigue siendo Pedro Kumamoto yo creo que por eso es importante seguirlo vamos a ver qué pasa después de que él termine su legislatura pero aquí en Guanajuato creo que vamos todavía empujando desde otra trinchera si bien no nos tocó estar en el Congreso creo que al final de cuentas la iniciativa de ahora va a ser importante que siga empujando estos temas junto con la sociedad civil hay más organizaciones que tienen esa misma convicción y yo creo que es una parte importante para empezarlo a analizar por lo pronto te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros a ti Javier muchas gracias por el espacio Andrés Treviño de la iniciativa Ahora Guanajuato siguiendo con los temas políticos con el activismo político desde el lento cansado y a veces hasta medio aletargado Congreso del Estado gracias continuamos Gracias.